La última charla trata sobre seguridad clínica y bueno, se ha elegido la enfermedad tromboembólica y no por casualidad. Sabemos que la enfermedad tromboembólica es una enfermedad grave, tiene un pronóstico en ocasiones fatal y enlazando un poquito con lo que nos dijo Chus alzar al inicio, a la inauguración de la jornada, que es la directora médica de Sanofi, sabemos que la enfermedad tromboembólica es la tercera causa de mortalidad cardiovascular. La mortalidad cardiovascular es la primera causa de mortalidad que hay en España. Detrás del infartio listo está la enfermedad tromboembólica. Sabemos que además muchas de ellas son evitables con una correcta profilaxis. Tiene una alta recurrencia esta enfermedad y no solo es grave, sino que es un reto diagnóstico, sobre todo en la presentación del TEP para los médicos de urgencia. Y por último tiene un tratamiento que sabemos que es de alto riesgo, es decir, la anticoagulación o la finolisis en los pacientes más graves tienen un riesgo muy importante y hemos de usarlo con seguridad. Bueno, pues de todo esto, del manejo, de cómo hacer y cómo abordar esta enfermedad con seguridad, nos va a hablar la doctora Sonia Jiménez, que es adjunta del clínico de Barcelona, que es la responsable del grupo de enfermedad tromboembólica venosa de las EMES. Es una experta y yo creo que una referencia nacional en esta enfermedad, amiga personal y que, bueno, que vente por aquí porque vamos un poquito justo de tiempo. Nos va a dar unas pinceladas. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Paco. Gracias al doctor Millán, al doctor Armengol por invitarme a esta extraordinaria jornada y sobre todo a Sanofi por permitirla. Bueno, la enfermedad tromboembólica venosa es una entidad complicada. Es una entidad complicada porque, como ha dicho Paco, tiene un diagnóstico difícil, tiene un tratamiento, la anticoagulación, que es un tratamiento de alto riesgo y porque el pronóstico puede ser fatal. Y esto ha hecho que algunos autores consideren la enfermedad tromboembólica venosa y, en concreto, la tromboembolia del pulmón como una auténtica metáfora de la medicina basada en la evidencia. Lo que está claro es que un manejo adecuado de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa se asocia a un mejor pronóstico. Este es un estudio clásico, un estudio realizado en 117 servicios de urgencias franceses, en el que lo que los autores pretendían demostrar, se marcaron como objetivo, es que el manejo adecuado de los pacientes que acudían a urgencias con sospecha de tromboembolia aguda de pulmón se asociaba a un mejor pronóstico. Ellos elaboraron una serie de indicadores basados en las recomendaciones de las guías de práctica clínica para definir lo que era un manejo adecuado. Y vieron que en el grupo de pacientes en los que se había excluido la tromboembolia de pulmón de forma adecuada, a los tres meses tenían menos acontecimientos tromboembólicos venosos, tanto fatales como no fatales, y también menos muerte súbita. Pues bien, gracias a una serie de estudios que se han publicado en los últimos meses, creemos que se puede afirmar, y es lo que vamos a demostrar a continuación, que en los servicios de urgencias de nuestro país existe un amplio margen de mejora en el proceso asistencial, en el proceso de atención al paciente con enfermedad tromboembólica venosa. Nosotros hemos esquematizado el proceso de atención al paciente con enfermedad tromboembólica venosa como lo haríamos para cualquier paciente que acude a urgencias, es una esquematización muy sencilla, y nos centraremos en los dos últimos subprocesos, el de visita o atención médica propiamente dicho, y en el de decisión. Pero antes de pasar a ellos, gracias al diseño del estudio Esferia, creemos que podemos decir o podemos hacer una aproximación epidemiológica cuál es el impacto de la ETV en nuestros servicios de urgencias. Y podemos decir que diagnosticamos 1,6 casos por cada 1.000 visitas, de los cuales la mitad corresponden a trombosis venosa profunda y la otra mitad a tromboembolia de pulmón. Pues bien, si nos centramos en el subproceso de visita o de atención, lo hemos dividido en dos etapas, una etapa que es la que correspondería al diagnóstico y la otra, la instauración del tratamiento con una fase intermedia que sería la del pronóstico. En relación al diagnóstico, este se realizó, mejor dicho, debería realizarse, en base a la utilización de estrategias y algoritmos diagnósticos, porque como saben, las manifestaciones clínicas y las pruebas complementarias básicas en urgencias no nos dan el diagnóstico. Estas estrategias combinan la probabilidad clínica, la determinación del dímero D y la realización de pruebas de imagen confirmatorias. Si nos centramos en la probabilidad clínica, lo que se recomienda es la utilización de reglas de decisión clínica o escalas de predicción clínica. Estas escalas de predicción no son exclusivas de la enfermedad tromboembólica venosa, las utilizamos cada día para muchas patologías, pero esta es una entidad que está inundada por estas reglas. Las reglas de decisión clínica en la enfermedad tromboembólica venosa lo que nos permiten es estandarizar el proceso de atención a los pacientes con esta entidad, disminuir la variabilidad y, por lo tanto, aumentar la calidad asistencial. Una de las dimensiones de la calidad donde más directamente impactan es en la eficiencia, porque lo que hacen es limitar el número de exploraciones complementarias necesarias para descartar de forma segura el diagnóstico. Para elaborar reglas que sean válidas, reproductibles y exactas, se utiliza una metodología muy compleja que no vamos a explicar, pero lo que sí que está claro es que en el caso de la enfermedad tromboembólica venosa, estas reglas de decisión clínica para la probabilidad clínica han demostrado que hay una correlación directa entre la probabilidad que asignan al paciente de que tenga esa entidad, que la dividen en baja, intermedia o alta, y la prevalencia real de la enfermedad, tanto para la trombosis venosa profunda como para la tromboembólica de pulmón. Y, de hecho, las principales guías de práctica clínica, tanto para la trombosis venosa profunda como para la tromboembólica de pulmón, recomiendan su utilización. Y no solamente guías de práctica clínica, de paneles de expertos, sino también guías de importantísimas instituciones sanitarias. Pero en urgencias, o bien no las realizamos, o bien no registramos su cálculo en el informe médico. Estos son datos del estudio Esferia. En menos del 9% de los casos existe un registro en el informe médico de esta probabilidad clínica, y en menos de un 9% de los casos en el caso de la tromboembólica de pulmón. Y me pueden decir que no esté registrado no significa que no la hayamos utilizado, pero, como saben, son expertos en calidad. En calidad lo que no se registra es como si no se hubiera realizado. Y, además, con los datos del DIMEROD, que les voy a mostrar a continuación, yo creo que se demostrará que no las utilizamos. Pues, efectivamente, el siguiente paso es la determinación del DIMEROD. Y hace mucho tiempo que se demostró que una estrategia tan sencilla como es probabilidad clínica baja, DIMEROD negativo, permite excluir el diagnóstico de la trombosis venosa entre el 22 y el 51% de los pacientes que llegan a urgencias con sospecha sin necesidad de hacer una ecografía. Y esto, de forma segura, dado que la tasa de error es del 0,7%, es decir, el número de acontecimientos que se registran en los próximos tres meses, y esto, de hecho, constituye una de las recomendaciones de la sociedad de SEMES, recomendaciones no hacer en el proyecto de compromiso por la calidad de las sociedades científicas del Ministerio. Pero es que también pasa en el TEP. Este es un metaanálisis más reciente. Como ven, la eficiencia es la misma, un 35%. Es decir, podemos descartar el diagnóstico de TEP en pacientes que vienen con sospecha que tienen probabilidad clínica baja y DIMEROD negativo con una tasa de error muy similar. Las guías nos dicen que utilicemos el DIMEROD tanto para la TBP como para el TEP y también la guía NICE. Pero pedimos el DIMEROD a todo el mundo. En el 90% de los pacientes, independientemente de la probabilidad clínica, se pide el DIMEROD. En el 90% de los pacientes con probabilidad clínica alta. Y me pueden decir, bueno, esto no plantea un problema de seguridad. En todo caso, puede plantear un problema de eficiencia porque estamos haciendo más exploraciones de las necesarias. Pero puede ser que un paciente con probabilidad clínica alta tenga un DIMEROD negativo. Es una posibilidad lejana porque las técnicas de determinación del DIMEROD tienen una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo, pero a alguien se nos puede esperar, se nos puede escapar. Un paciente al que no anticoagularemos porque no le habremos hecho una prueba de imagen confirmatoria. Y con mucha probabilidad tendrá o una TBP o un TEP. La siguiente etapa sería la realización de pruebas de imagen confirmatoria. No vamos a hablar de ellas. Todos saben cuáles son. Sí que les puedo mostrar datos de lo que pasa. Este es el tiempo para la realización de la ecografía en pacientes con sospecha de TBP finalmente diagnosticado, que oscila en estar sobre las tres y medio o cuatro horas, con rangos intercoaltílicos más o menos amplios, y este para la angiotaca en los pacientes con sospecha de TBP, con rangos sobre las cinco horas, pero con rangos que oscilan entre 2,7 y 9 horas. Y esto es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo cuando además sabemos que el retraso en el inicio de la anticoagulación en pacientes con enfermedad trombólica venosa, y especialmente en los pacientes con trombólica de pulmón, se asocia a más probabilidad de efectos adversos, no solamente durante la hospitalización, sino más allá. Por eso las guías lo que nos dicen es que antes de tener la confirmación diagnóstica en pacientes de alta probabilidad, lo que debemos hacer es iniciar la anticoagulación, tanto en la TBP como en el TEP. Pero esto lo hacemos poco. Tan solo en el 27% de los pacientes con alta probabilidad de trombosis venosa profunda y en el 36% de los pacientes con trombólica de pulmón con alta probabilidad clínica se lleva a cabo. Esto por lo que respecta al diagnóstico, antes de pasar a la instauración del tratamiento definitivo, vamos a dedicar unas palabras al pronóstico en pacientes con trombólica aguda de pulmón. Lo de realizar el pronóstico de muerte, o sea, estimar la probabilidad de que un paciente que acabamos de diagnosticar de TEP se muera a los 30 días por cualquier causa no es un capricho de las recomendaciones, porque la probabilidad de muerte en los pacientes con TEP va desde más del 30% en los pacientes que nos llegan a urgencias con choco y hipotensión hasta menos del 1% en los pacientes de bajo riesgo, pasando por algo menos del 3% en los pacientes con probabilidad intermedia baja y entre el 3 y el 8 en pacientes con probabilidad intermedia alta. Y esto es fundamental, porque de esa estratificación pronóstica se va a derivar no solamente una actitud terapéutica, sino también una disposición del paciente. Evidentemente, después del alisis, los pacientes de alto riesgo los ingresamos en una UCI. Los pacientes de bajo riesgo se podrían beneficiar de un alta precoz, incluso de un tratamiento ambulatorio. Los pacientes de riesgo intermedio bajo son los habituales que ingresan a una sala de hospitalización convencional, pero los de riesgo intermedio alto deberían ingresar o no una UCI o un intermedio. Deberían estar monitorizados durante las primeras 48-72 horas porque sabemos que estos pacientes tienen una alta probabilidad de deterioro hemodinámico y de necesitar fibrinolisis y, si están monitorizados, los detectaremos antes. Pues bien, este pronóstico, que es relativamente fácil de hacer, solamente se registra de cualquier forma en menos del 8% de los casos que diagnosticamos de tromomole aguda de pulmón. Por lo tanto, en estas etapas pronósticas de los pacientes con ETV en urgencias, creemos que podemos decir que hay varias áreas de mejora que tienen que ver con que no se registra la probabilidad clínica, que se solicita el dímero D en pacientes de alta probabilidad, que se instaura tratamiento, que no se instaura tratamiento antes de la confirmación diagnóstica y que no se registra el pronóstico. Si nos vamos al tratamiento, y estos son datos muy recientes publicados por el grupo del estudio EDIT, todos saben que el tratamiento en fase inicial de la enfermedad trombombólica es la anticoagulación parenteral que realizamos a todos los pacientes y el tratamiento principal en nuestro país es las heparinas de bajo peso molecular, básicamente la enoxaparina, en el 83% de los casos, se ha ido a mucha distancia de la bemiparina. Lo que es importante es las dosis, y esto es muy importante. Estas son las dosis que administramos a los pacientes que diagnosticamos. En el caso de la enoxaparina, la dosis más frecuentemente utilizada es la de 120 miligramos administrada o una o dos veces al día, seguida de la de 80 miligramos al día. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes tienen o bien sobrepeso o bien obesidad y que existe un porcentaje muy pequeño de pacientes con insuficiencia renal, nos está indicando que estamos infradosificando a nuestros pacientes. Y no solamente con la enoxaparina, que es la que más utilizamos, también con la bemiparina. La dosis más utilizada en casi la mitad de los casos es la de 7.500 unidades, que corresponde a un paciente con un peso de 50 kilos. Si infradosificamos a los pacientes, los estamos sometiendo a un riesgo de recurrencia, y las recurrencias en los primeros días pueden ser fatales. Todas las heparinas que hay en nuestro país tienen indicación para el tratamiento en fase aguda de la enfermedad tromboembólica venosa. Pero cada una de ellas tienen una dosificación que corresponde al peso de los pacientes. Y esto es muy importante, porque la industria se ha esforzado mucho en tener preparados comerciales con dosis ajustadas para los diferentes rangos de peso. Se ha esforzado en folletos, en aplicaciones, y no solamente en la industria. Desde el grupo también hemos creado aplicaciones para que en función del peso, la insuficiencia renal, tengamos una dosis concreta que corresponde a una jeringa. Y aún así se infradosifica. Después podemos hablar de esto, si os parece. Y si esto fuera poco, ahora nos llega a los biosimilares. ¿Qué son los biosimilares? Los biosimilares son fármacos biológicos que contienen una versión del principio activo del fármaco biológico. ¿Por qué se consideran a las heparinas un fármaco biológico? Las heparinas de bajo peso molecular provienen de la fragmentación por diferentes técnicas, químicas, físicas e enzimáticas de la gran molécula de la parina sódica que se extrae de la mucosa del intestino de los cerdos. Y un biosimilar es una molécula que se obtiene por mecanismos distintos al fármaco de referencia y que puede tener unas características físico-químicas similares pero que desde luego no es la misma molécula. La Agencia Europea del Medicamento ha empezado a probar biosimilares y para la aprobación de los biosimilares se necesitan tres etapas. Una etapa que es la de la comparabilidad en cuanto a la calidad, que es decir, bueno, tiene las mismas características físico-químicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas similares. Una de comparabilidad no clínica es decir, ver que en voluntarios sanos existen efectos sobre los organismos similares. De hecho, en el caso del biosimilar de la enoxaparina existe un único estudio hecho en voluntarios sanos donde se ha administrado la enoxaparina y es verdad que se ha visto que existe una alteración de los parámetros de la hemostasia similar al de la enoxaparina real. y se requiere una etapa 3 que es la de ver que existe una comparabilidad clínica real es decir, que tienen la misma eficacia y la misma seguridad en pacientes. Pues bien, la Agencia Europea del Medicamento ha decidido que para las heparinas de bajo peso molecular esta etapa no es necesaria para su aprobación. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento ya aprobó el biosimilar de la enoxaparina y la Agencia Española del Medicamento ya aprobó el biosimilar de la enoxaparina. Sin esta etapa no existen ensayos no existen ni estudios observacionales que hayan demostrado que el biosimilar de la enoxaparina es igual a la enoxaparina de referencia y esto evidentemente asusta mucho porque además ¿qué va a pasar? Pueden haber problemas de prescripción yo si quiero prescribir enoxaparina real enoxaparina de referencia tendré que poner clexane porque si no, ¿qué puede pasar? que cuando el paciente vaya a la farmacia le den el barato que es el biosimilar sin saber cómo actúa y además se pueden plantear problemas a nivel de los centros porque evidentemente la ventaja del biosimilar al menos de momento respecto al de referencia es el precio. Esto lo vamos a saltar y por último dos minutos en relación al último subproceso que es el decisión para saber qué es lo que estamos haciendo con los pacientes. Ingresamos la mitad de las trombosis venosas profundas aunque las guías nos dicen que podríamos darlos de alta a todos nosotros ahora de estos pacientes con trombosis venosa profunda del registro hemos hecho un subanálisis y el único factor que se asocia de forma independiente a la alta de un paciente con trombosis venosa profunda es la localización distal ni con morbilidades ni insuficiencia renal ni nada más lo hemos presentado en Toledo. Ingresamos evidentemente al 100% de los pacientes de riesgo alto de los pacientes chocados en una UCI pero ingresamos a menos de una tercera parte de los pacientes de riesgo intermedio alto en una UCI o en una unidad de cuidados intermedios. Todos los pacientes de riesgo intermedio alto ingresan en una sala de hospitalización convencional y en menos del 4% de los casos los pacientes de riesgo bajo o se van a casa o ingresan en HDOM. Con respecto a esta etapa decir que las dosis instauradas de parina no se corresponden con el peso del paciente y que existe una infradisificación con el consiguiente riesgo de recurrencia que la mitad de los pacientes con trombosis los ingresamos todavía y que menos de una tercera parte de los pacientes de riesgo intermedio ingresan en UCI. Creemos que se trata de esto. Se trata de medir, de analizar, de elaborar planes de mejora y volver a medir para ir mejorando. Y creo que hemos demostrado que realmente en los servicios de urgencias existe un amplio margen de mejora en el proceso asistencial del paciente con enfermedad trombóembólica venosa y que esto pone en riesgo la seguridad de nuestros pacientes. Muchas gracias.